Y esto que suena y dice... Y todo el mundo lo canta conmigo, ok Miren así ¿Por qué? Pregúntate nerviosa cuando me alejé No lo sé Respondí sin saber Ya en silencio lloré Y viví Lo más lindo de todo aprendí De emociones, amor, desamor Penal y alegría Todo disfruté De este Porque a pesar de lo lejos Serías para mí Y al final La distancia no importa Si he vuelto por ti Un día más Para andar, para hablar, para amar Para contar tu historia de amor Para cantarte nuevamente una canción Y todos los enamorados cantan conmigo fuerte No ¿Y qué más? ¿Y qué más? No 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 de lo lejos sería para mí y al final la distancia ni importa se vuelve como quiz un día más para tratar de hablar, para amar, para contarte una historia de amor para cantarte nuevamente una canción a ti Ustedes ayúdenme ¡No! ¡Rico! Por el mar de Dios que andaste a mi lado ¡No! Fue lo mejor que yo Te encontré en la vida No te dejo a escapar ¡No, no, no! ¿Qué hizo Chávez? ¡Oye, camínalo! ¡Ya para tú la bajó ahí! ¡No, mañana no hay! ¡No, no! ¡No, no! ¡Si te vas me muero! ¿Y por qué preguntarte nerviosa cuando me aleja y no lo sé? ¡No, no! ¡No, no! ¡Si te vas me muero! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Dime por qué! ¡Ay, chiquitita! 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 Gracias.